Esperando Esperando Por el día En mi Cuba Otra vez se respira Esperanza, hermandad y alegría Hay que pensar que lo bueno Vendrá en el camino Lo malo está en el pasado Y queda en el olvido Ya no perdamos el tiempo Con viejos rencores Canta, celebra, se acercan Y a tiempos mejores Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Son con turno pa' mi Cuba Ahí yo le vengo a ti a brindar Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Una fiesta ya en La Habana Vamos todos a gozar Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Somos una sola casa Los de aquí y los de allá Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Y seguro que muy pronto Voy a poder regresar Voy a poder regresar Esperando 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 Todos bailando Todos bailando Felices Brindando Al destino Dejando Dejando atrás Tantos años De anhelos perdidos Será el momento De juntos Sanar corazones Para que el hombre Que es libre No existen temores Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Cuando Cuba sea libre Yo conozco a más de uno Que por mi camino van Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Siempre manténla presente No la vayas a olvidar Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Un pregón en Santa Clara Lo repiten en La Habana Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Un sol le quiero ofrecer A la tierra que me vio nacer Por allá en el final del río Vamos a celebrar Los aires libres de La Habana Vamos a celebrar En las playas de Matanzas Vamos a celebrar Con caña y café de las villas Vamos a celebrar A fin a los cueros Camagüey Vamos a celebrar Si oye el son allá en Oriente Vamos a celebrar Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Nunca olvides el camino De tu patria y tus amigos Cuando Cuba sea libre Vamos a celebrar Vivo de la vaca Pero se lleve de la vaca Y uno no tiene Ocho de la vaca Vamos a celebrar De tuي En la baqueta En la baqueta Vivo de la vaca En la baqueta En la baqueta Con driver A la baqueta En la baqueta ¡Gracias!